¡Cierra, Alfredo! ¡Cierra, Alfredo! Pero lejos confines, son tambores que tocan la diana, que acompasan los clarines. Son tambores que tocan la diana, acompasan los clarines. Un mundo de gente copia, son las madres, ancianas y niños, que bendicen su santa bandera, con toda la fuerza que pierde el cariño. Que bendicen su santa bandera, con toda la fuerza que pierde el cariño. Se ve a lo lejos, la bandera a lucir sus colores. Convertidas en trapos muy viejos, manchadas de sangre, que son sus colores. Convertidas en trapos muy viejos, manchadas de sangre, que son sus colores. Igual da buen toro. Así es, así es. No solo hay pan y blombre. Para eso te pico, pico y mutiparra. Y ahí van las elecciones. Se viene, se viene. Y se están comprando votos. Cuento, cuento. Cuento, 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 cuento. Cuento, 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 cuento. Cuento, 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 cuento Chiquita valiente, la frijita, y los hijos y los hijos de Dios no pensarán. ¡El muchachero! Como quiere la madre a sus hijos, con la fe sacrosanta de la vida, el cariño de madre es muy grande, hermano querido, querer a la madre. El cariño de madre es muy grande, hermano querido, querer a la madre. Una anciana cohibida, que a su hijo no pudo encontrar, se aproxima valiente, afligida, diciendo mi hijo señor, ¿dónde estará? Se aproxima valiente, afligida, diciendo mi hijo señor, ¿dónde estará?